Bueno pues vamos a hacer un video vlog, espero que les guste y bueno si no me conocen suscríbanse a mi canal y ya saben que yo soy Pablo Stone, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones y vamos a dar una vuelta en moto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, espero que les esté gustando este video. Este video es hecho para ustedes con mucho gusto y con mucho cariño. Y espero que se suscriban a mi canal. Y esperen próximamente más y más contenido en mi canal y también en mis redes sociales para que van a estar apareciendo. ¡Gracias!